Muy buenas, hoy toca un vídeo un poco fuera de lo normal, ya sé que no es lo que queréis o lo que os esperabais, pero hay unos cuantos problemillas que me impiden subir vídeos normales y de todas formas me fijé que era una buena idea hacer un vídeo sobre vocabulario del LOL simplemente me he fijado que mucha gente no domina el vocabulario que puedes encontrar en cualquier ranker y que es vital en realidad para entenderte con tu equipo y para entender el juego o joder si veis mis vídeos y no entendéis lo que digo, pues obviamente perdemos un poquito de comunicación al fin y al cabo cualquier detalle cuenta lo hardcore del asunto es que habrá mucha gente que está diciendo yo seguro que me sé todo el vocabulario, no voy a aprender nada nuevo pero preguntándole a colegas e incluso en Diamante hay gente que no tiene ni puta idea de ciertas diferencias o de ciertos conceptos así que es lo que vamos a hacer hoy, intentar enseñar todo el vocabulario técnico del LOL empezando por tres conceptos que se repiten muchísimo y que están muy ligados entre sí que son pokear, arrasear y zonear españolizamos los términos, ¿vale? para que quede más de la casa empecemos por la fácil el poke o pokear es simplemente causar daño a un oponente sin tú recibir nada esto lo he dicho mil veces en mis vídeos, hay un montón de ejemplos en mid ni dale en sus tiempos mozos, lo que hace la lanza es pokear pura y duramente Ziggs es un buen ejemplo, Lux es un buen ejemplo, etc. no es más que eso, daño puro y no persigue ningún objetivo extra pasamos con el siguiente, zonear esta os tiene que sonar porque es lo que yo hago en mis vídeos con Trash o con Blitzcrank son los dos ejemplos con los que más se nota supongo zonear consiste en delimitar precisamente una zona en la que tus enemigos no pueden entrar porque si entran les cascas, básicamente los casos de zoneo se suelen dar cuando tienes una cierta ventaja sobre el oponente no nos colocamos entre los minions del enemigo y el propio enemigo y simplemente el objetivo es que pierda experiencia y oro obviamente vamos pues con el chungo, que significa entonces Arrasear para que lo entendáis Arrasear podría considerarse una mezcla de zoneo y pokeo enfocado a la economía, me explico no es tan hardcore como el zoneo pero lo que intenta Arrasear es que tampoco pueda farmear el otro los casos de Arrasear se ven normalmente en top o en mi de vez en cuando también cuando el oponente se dispone a farmear tú lo que haces es castigarle o impedirle que se lleven las hit de alguna manera con un stun o con lo que quieras se diferencia del pokeo porque el pokeo solo quiere hacer daño y punto el Arrasear podría decirse que es un pokeo en la fase de línea pero aparte de hacer daño y tirarlo de la línea quieres marcar territorio el tío se sigue llevando experiencia porque está cerca pero no tiene huevos a acercarte por ejemplo eres un Darius y sí, el tío está relativamente cerca, se lleva la experiencia pero si quiere dar un last hit sabe que se va a llevar tu Q sabe que lo vas a pulear y sabe que lo vas a destrozar el factor económico es lo que diferencia a Arrase que es cierto que el zoneo también tiene un factor económico pero es por tener una entre medias es posible que un top también consiga zonear porque le está destrozando al otro pero con el zoneo muchas veces estamos hablando de que ni siquiera se llevan experiencia la verdad es que la mayoría del vocabulario técnico se aprendería mucho más fácilmente si la gente hablara inglés de manera fluida prácticamente todas las palabras técnicas si las traduces ya tienen sentido tal cual hay excepciones pero por ejemplo Siege Siege es asedio, asediar cuando todo tu equipo está alrededor de una torre enemiga pokeando y zoneando y poco a poco mermando la vida de la torre eso es un asedio eso es un Siege todo el mundo habrá visto todo el mundo que haya jugado más de cuánto, 5 partidas al League of Legends ha vivido alguna situación de Siege es lo típico en late hasta que uno divea y se va todo a tomar por culo pero bueno, mira ¿qué significa divear? por ejemplo en español dive es sumergirse, bucear zambullirse divear es básicamente atacar a un número indefinido de jugadores que está bajo su torre y que los puede defender puede salir bien, puede salir mal eso no tiene nada que ver pero si un Girihung la te dice divear lo que quiere es que te lances con un par de huevos algunos Giris lo utilizan en un contexto en el que no hay torres y se refieren a engajear fuertemente cuando te dicen dive y en realidad no hay torres por ningún sitio también es, pues eso al turrón más cosillas Roam o Roammin se aplica en la fase de líneas y consiste en salirse de su línea para ayudar a sus demás aliados se podrían considerar gankeos que no son del jung hace bastante tiempo me acuerdo que de vez en cuando encontrabas a un rol que se llamaba el Roammer que no jungleaba pero no iba a ninguna línea solía ser Twitch o Shakoi y se dedicaba única y exclusivamente a alternar entre las líneas para ayudar para ayudar de manera sorpresiva y agresiva a las líneas era un poco hardcore porque jugabas 1-1-1 un jungle a un Roammer entonces, pues, el bot lo solía pasar mal y el Roammer en cuanto a experiencia oro, CS, pues poco normal que se extinguiera pero bueno en la actualidad lo más normal es que haga Roammin el mid sobre todo y el support una vez que más o menos se tira la torre se está acabando la fase de líneas me habréis visto en muchas partidas que con Trash me voy por ahí a liar la parda vamos con unas sencillitas Rush o como me gusta a mi pronunciarlo Rush es simplemente abalanzarse precipitarse sobre un objetivo el contexto suele ser Rush Barón Rush Drake Rush Inhibidor después de una Tean Fight o cuando has vuelto a base es una manera de decirle a tu equipo hey, vamos aquí y vamos ya y te callas la puta y todo el mundo va como un buen señor hasta el Barón o donde sea Push o Pushear quien no sepa esto es para pegarse un tiro pero bueno lo voy a decir igualmente se trata de hacer presión de empujar en una línea con todo lo que eso implica matas minions matas torres se puede hacer solo se puede hacer acompañado simplemente es el hecho de tirar para adelante en una línea se Pushear en las líneas esto me lleva a mencionar el Split Push que es lo mismo pero separado dividido que es lo que significa Split de este mismo concepto hice un vídeo entero explicando a todos los campeones que hacen Split Push como se debe hacer el buen Split Push lamentablemente en solo Q es bastante complicado hay muchos casos de Split Push pero normalmente se hace el 4-1 es decir uno en una línea cuatro en otra y se Pushea simultáneamente o al menos si no se Pushea simultáneamente uno Pushea el otro hace un objetivo como Dragon Baron es decir los otros cuatro tienen que estar haciendo algo ¿vale? es por eso que no funciona bien solo Q porque necesitas una coordinación con tu equipo muchas veces el que está Split Pusheando normalmente el Top que tiene Teleport normalmente también es el que la caga porque Split Pushea genera presión cuando su equipo no puede realmente hacer nada por otra parte el Split Push no funciona si no se está ejerciendo presión por dos sitios a la vez si el equipo enemigo tiene tiempo para matar al que está Split Pusheando y luego defenderse contra los otros cuatro no has ganado nada has hecho el Zoom normal básicamente así que el que hace el Split Push tiene que estar pendiente a que su equipo esté listo para presionar por otro sitio entonces simultáneamente es cuando tiene efecto porque el que está haciendo Split Push normalmente debería ser defendido por dos personas si no no sé qué coño está haciendo también cabe destacar que a veces es culpa de los otros cuatro que son retrasados y están jungleando pero bueno aunque lo estoy explicando un poquito a mi manera creo que se está entendiendo vamos con otra Kitear o Kite Kitear es lo que hacen los buenos AD Carry también hay gente que lo llama Attack and Move pero básicamente es que es eso es moverse los intervalos de ataque básico para recorrer distancia mientras huyes de un melee normalmente por eso digo que lo hacen los buenos AD Carry te persigue un todopoderoso Garen y pues tú eres un pequeño timo si te quedas quieto atacando pues no es lo mismo que si atacas te mueves para atrás atacas te mueves para atrás pones una seta se la come y igual no te toca en todo el trayecto ¿vale? es una mecanic que se puede mejorar hasta el infinito mucha gente me pregunta que cómo se Kitea pues con el ratón tío con el ratón y con un par de huevos puedes usar el atacar zona para hacerlo más rápido y hay algunos que te dirán que hay algún truco pero no es básicamente experiencia y rapidez vamos con nombres de roles que aquí sí que hay tela de cortar y mucha gente ni siquiera está de acuerdo conmigo pero me la come bastante Bruiser ¿qué es un Bruiser? esta palabra que habéis oído todos alguna vez pues un Bruiser es un tanque u off tank bueno esto más es gracia también porque en realidad ya no quedan tanques puros en este juego se supone que un off tank es un tanque con ítems ofensivos que es medio medio pero no es que hasta malpite ya se lo pillan con ítems ofensivos entonces pongamos que tanque y off tank es lo mismo normalmente Bruiser solo puede ser el top y el jungla no hay más a no ser que tu mid sea también un personaje que se suele ver en top o algo de eso en fin el objetivo del Bruiser es adentrarse en las líneas enemigas e intentar destrozar las fuentes de daño los carries básicamente que suelen ser mid o el ADK ejemplos básicos que todos conocéis hay muchísimos Irelia Nocturne Olaf suelen tener saltos suelen tener mucha resistencia pese al daño que tienen son bestias de demolición básicamente debo añadir que el Bruiser no es un asesino es decir aunque intente matar a los carries lo normal es que al final no lo consigan pero más que intentar matarlos lo que están haciendo es captar su atención es decir el AD carry o el AP carry gastan muchos recursos y mucho tiempo en acabar con el Bruiser esto lo decía porque para mi fundamentalmente en una teamfight hay tres roles posibles ser una fuente de daño ser alguien que protege a las fuentes de daño o ser alguien que va por las fuentes de daño para mi eso es una teamfight las fuentes de daño atacan a lo que pueden a ellos les da igual son AD carries AP carries asesinos quieren que todo el mundo muera como sea los protectores de las fuentes de daño se centran en los que quieren matar a sus fuentes de daño los supports los pellers que ahí es donde yo quería llegar que coño es un peller y los breezers que ya os habíamos comentado antes entonces peller mi rol favorito lo que yo siempre hago cuando juego a nasus por ejemplo y aquí es donde mucha gente no va a estar de acuerdo porque es un término complicado mucha gente asocia a un peller a alguien que hace counter engage que es counter engage el ulti de jana es counter engage alistar en general también es considerado como uno de los mejores pellers básicamente reorganizan enteramente una team fight protegiendo a la de carry que es su función pero para mi un peller no hace falta que haga counter engage o no hace falta que tenga mucho CC aunque si tiene CC pues mejor yo llamo peller a todo tanque o off tank que no es bruiser o no quiere hacer de bruiser en ese momento pienso en nasus en shen en malpite en chogaz o en algunos bruiser puros que en algún momento no pueden ir a por los carries entonces entonces que hace para mi el peller pues tiene la misma función que el support como ya he dicho defiende protege a los AD carries como enfrentándose a la otra front lane en algunas composiciones de equipos lo que hay que hacer no puedes traspasar una barrera o los AD carries o los carries del otro equipo son muy escurridizos pues tienes que destrozar la front lane para poder acceder al resto eso no significa que no puedas molestar a los AD carries aún así si quieres yo por ejemplo con nasus me planto en medio con el ulti le tiro W a la AD carry si puedo para joder o a uno que está molestando mucho a la AD carry pero me quedo en medio luchando contra la front lane no voy corriendo con nasus a por los carries para que me vacilen en la cara que hay cierta gente que lo hace y que cree que el AD carry es un muy buen bruiser porque con la W y tal pues es posible que es posible que extermines al otro AD carry pero ya te digo todo depende del momento eso no significa que todo lo que han dicho los demás que Janna Alistar de hecho para mí si lo queremos simplificar como ya he dicho todos los supports son pillars y en general todo el mundo que defiende a tu carry es un pillar para el carry y punto es una manera de ver el juego mucho más clara no hay 30.000 roles y ya sé que el sistema tiene bastantes fallos y tampoco es de extrañar que un bruiser tenga el top damage en una partida de vez en cuando pero eso incluso le da más razón de existir al Peller si realmente un bruiser está haciendo más daño que una fuente de daño coño pues mata al bruiser joder los roles y las funciones los campeones engañan intenta hacer lo que es mejor para tu equipo y de momento irás tirando simplemente decía por si alguien te dice Pell for me quiere que lo defiendas aquí estamos para aprender vocabulario el resto en otros vídeos Backdoor esto es literal puerta trasera el Backdoor más famoso la historia lo conocéis todo xpeke de hecho es posible que ya se haya transformado en xpeke Backdoor es hacer un xpeke aunque bueno la verdad es que lo suelen utilizar solo cuando se hace el nexo pero para dejarlo claro Backdoor es el hecho de atacar una línea torre inhibidor nexo lo que sea sin minions aliados y de manera un poquito sneaky cheesy hostia es cara que me fijo solo siempre utilizo términos ingleses para describir cosas muchos lo asocian a una técnica sucia pero bueno a mi no me lo parece simplemente un split push solo que sin minions vas a lo que hay que ir feed y fed feed es el hecho de alimentar al equipo contrario es decir de palmar como un cabrón de palmar mucho y alguien fed o que va fed es alguien que ha matado mucho o que se aprovecha de un feeder precisamente bastante sencillo en realidad focus significa enfocar concentrarse suele venir acompañado del nombre de un campeón para que el equipo concentre sus ataques en ese campeón pero alguna que otra vez lo encontraréis a secas sin estar acompañada de ningún campeón y es básicamente una llamada de atención concentraros centraros que estamos troleando bastante juke esta es bastante complicada porque no es algo que pase demasiado en las partidas se trata de una finta de un engaño al rival bastante hardcore en el momento de la huida principalmente lo entendréis mejor con el vídeo que está de fondo pero bueno supongo que muchos ya lo conoceréis habréis oído hablar del brushy brushy del simbhd freeze en español congelar es una mecánica que en realidad se puede ejecutar en cualquier línea en cualquier momento de la partida y básicamente se basa en no pushear la línea en absoluto o visto de otra manera ejecutar la forma más lenta de matar a los minions enemigos normalmente hace freeze una de carry que va por detrás y la empeta la torre y quiere recuperar el farmeo hace freeze un top que está dominando mucho al otro y es una manera de zonearlo en realidad pero también hay otra interpretación por decirlo de alguna manera lo habréis visto alguna vez en tu AD carry como support te pide de vez en cuando freeze dame la línea tal y veis que el support yo a veces lo he hecho se pone a tanquear los minions antes de que lleguen a tu torre vale para que la torre no pueda matarlos y así cuando llegue tu AD carry los tenga ahí bien limpios pero bueno si en general es lo que he dicho es la manera más lenta de que los minions mueran si los minions estuvieran en tu torre pues se morirían y entonces ya no se estaría congelando nada si hace falta tanquear los minions para que no mueran se tanquea y eso es un verdadero freeze un clásico baitear o bait es cebo en español cuando baiteas a alguien simplemente lo estás atrayendo hacia una posición o momento que te desmasar a la latid te haces parecer débil haces que te persigan en fin hay mil maneras de baitear y bueno y tienes al compañero jungler que te está esperando ahí y os lo cargáis tranquilamente si eso van a hacer muchos baits entre comillas o lo intenta la gente en la fase de líneas para los gangs pero si para que darle más vueltas es simplemente ponerle un cebo a tu oponente las siglas cc crowd control en español control de multitudes se refieren a todos los slows stuns fairs towns y en general cualquier forma de controlar o inutilizar a un enemigo durante un tiempo estos últimos los voy a poner para que la guía quede completa pero es lo más básico de lo básico cd countdown enfriamiento básicamente tanto de habilidades como de summoners como de lo que sea last hit a veces abreviado lh es el último golpe tanto un minion como un campeón auto attack que prácticamente siempre se abrevia con dos as pues es eso un ataque básico en cualquier contexto cs creep score el farmeo que lleves los minions que hayas matado básicamente los buff o los buffos son el red y el blue básicamente la salamandra y el golem y si con eso aún no lo sabes ya te pegas un tiro y acabamos burst hace referencia una cantidad de daño espectacular en un periodo de tiempo muy corto prácticamente reventar a alguien a veces también uso el término snipear pero mucha gente podría asociar el snipeo a algo a distancia y si tiene más sentido el un ulti bueno de lux un ulti bueno de jinx eso es un snipe un burst es lo que te hace un zed un aleblanc un veigar sustain viene de sostener de mantener un campeón que tiene sustain es uno que puede aguantar mucho tiempo en la línea vale que tiene algún tipo de life estreal como nasus o que o que no tiene problemas de mana vale el sustain vale tanto para la vida como para el mana los solo laners buscan tener sustain y es eso la capacidad de mantenerse mucho tiempo en una línea sin necesidad sin que te falte de nada y bueno esto es todo lo que se me ha ocurrido así a bote pronto seguramente se me hayan olvidado mil cosas y os voy a dejar para terminar con unas cuantas siglas que en realidad no es vocabulario técnico porque tienen sentido total cuando se traducen pero si no las conoces pues no sabes que coño te quieren decir también son aplicables a muchos juegos y voy a poner aquí cosas generales insultos también para terminar el vídeo y hacer un poco la gracia ad attack damage afk away from keyboard es curioso como en realidad afk en realidad nunca está afk nadie porque nunca se va la gente lejos del teclado minimiza a lo mejor y tal pero yo para hacer la gracia siempre que me dicen que me voy a afk yo digo no no yo no estoy afk estoy aquí en el teclado ap ability power aoe area of effect as attack speed asap asun as possible una puta be el back de toda la vida dos bes bye bye suele ser para vacilar brb be right back btw by the way imu in my opinion dps daño por segundo esto es universal esto no es una sigla pero lo meto fail una cagada en general fb first blood ffs for fuck's sake ftw for the win gg good game gl good luck hf have fun eso lo sabe todo cristo l2p learn to play luego es a toda la familia de lol ross lmao lmao y su puta madre te lo defino rápido es partirse el culo no le busques más n1 nice one nvm nevermind o algunos dicen que not very matter omg oh my god y omfg oh my fucking god lo hemos pillado dos os y una m out of mana estas util omw oh my way op overpowered rq rach quit ssmiss por favor stfu shut the fuck up me gusta más en español cierra la puta boca está bastante bien thx o ty thanks y thanks you w8 wait w welcome back wp well played wtf what the fuck ks kill steel ofc of course gtfo get the fuck out wtf una wb una barra una e es whatever o whatever en realidad pronunciado a lo yankee worth esto es una moda relativamente reciente es otra manera de decir worth es lo mismo supongo que el origen de esto vendrá de nasus o algo así tampoco tengo mucha idea en fin es lo mismo que worth y worth es valio la pena np no problem fml esta la digo bastante fuck my life dos tes esto no es ninguna abreviación no es tete en español y la verdad es que es una de las cosas que menos gente sabe al menos de mi entorno se trata de una puta carita llorando tío hay que echar la imaginación normalmente con la barra se ve mejor pero si es una carita yolo you only live once pero dudo que todo el mundo lo use con ese significado porque lo he visto en todos los contextos posibles de forma gratuita igual les mueve el sonido yolo yolo bimba y añadimos un par de gabachas ya que bueno para que el no sepa yo soy bilingüe 100% gabacho y español pues alguno se ha rayado alguna vez con estas mdr mort de rire es la versión de lol francesa tg ta gueule es el shut up francés y fdp fils de pute es hijo de puta en francés esto es todo por hoy se que hay un montón de vocabulario mas por cubrir sobre todo en las siglas mientras hacía el video se me ocurrieron un montón más de siglas para empezar todos los objetos abreviados en inglés mucha gente no domina eso del todo el w las whisper dfg bot y un largo etcétera sobre todo en insultos y en cosas que valen para todo el internet pero fuera de las siglas se me ocurrieron también bastantes otros básicos pero aún así que a lo mejor hay gente novata que aún no sabe invade engage frontlane hitbox throw flank chasear en fin no quería hacerlo muy espeso y así doy lugar a lo mejor a una segunda parte pero de momento cualquier cualquier cosilla que no sepáis que os preocupe preguntármelo directamente por los comments o por privado a mi esas cosas no me importa para nada contestarlas y así entre el video y los comments podemos cubrir más o menos la generalidad del lol para que no tengáis ningún problemilla más en fin espero que os haya servido un mínimo muchas gracias como siempre y nos veremos pronto tico chao